Si pudiera ayudarte, algo de mi vida te daría mis ojos Para que tú veas como te veo yo, a ti amor Si pudiera ayudarte, todo mi corazón te lo daría Para que puedas sentir como este palpita por ti amor Y si pudiera ayudarte, mi sexto sentido te lo daría Para que tú veas lo loquita que estoy por ti amor ¿Por qué eres tan guapa? Esa que me atrapa, que envuelve la mirada Y guardas un misterio explotando el deseo ¿Por qué eres tan guapa? La chica de mis sueños La canción más romántica que suena todo el tiempo La chica de mis sueños, eres tan guapa Si pudieras meterte dentro de mi alma Te darías cuenta que no hay palabras que expliquen lo que yo siento Si pudiera ayudarte, mi sexto sentido te lo daría Para que tú veas lo loquita que estoy por ti amor ¿Por qué eres tan guapa? ¿Por qué eres tan guapa? Esa que me atrapa, que envuelve la mirada Y guardas un misterio explotando el deseo ¿Por qué eres tan guapa? Esa que me atrapa, que envuelve la mirada Porque eres tan guapa, la chica de mis sueños La canción más romántica que suena todo el tiempo La chica de mis sueños, eres tan guapa ¿Por qué eres tan guapa? Esa que me atrapa, que envuelve la mirada Y guardas un misterio explotando el deseo ¿Por qué eres tan guapa? Esa que me atrapa, que envuelve la mirada ¿Por qué eres tan guapa? Esa que me atrapa, que envuelve la mirada